Muy buenas, nosotros somos el equipo 12 y en este caso venimos a hablarles de el CMD, que por sus siglas en inglés significa Command Prompt. Esto es una forma de realizar acciones avanzadas utilizando comandos de texto. Se puede utilizar para escribir comandos y ejecutarlos, lo cual puede ser útil para automatizar tareas mediante secuencias de comando y archivos por lotes. Para entrar a la consola de comandos escribiremos CMD en el apartado de buscar. Daremos clic derecho y ejecutar como administrador. El comando Help nos da un listado de todos los comandos básicos que podemos utilizar en el CMD. El comando CLS borra los símbolos o el texto en la pantalla de la consola. Se usa como una especie de borrador o limpiador. F2 puntos nos ayuda a seleccionar la unidad de almacenamiento interna o externa. La letra va variando obviamente del equipo. El comando DIR muestra una lista de archivos y subdirectorios en un directorio. El comando MD nos ayuda a crear un directorio o carpeta nueva. CD permite entrar en la carpeta en la CMD. RD elimina las carpetas que estén vacías. REN permite renombrar tanto archivos como carpetas. DEL borra un archivo. El comando COPY nos sirve para copiar archivos de un directorio o carpeta. TRI nos permite mostrarnos todos los archivos de cada uno de los directorios en forma de árbol. TYPE nos permite ver el contenido de un archivo de texto. El comando NETUSER nos permite crear una cuenta de usuario en el sistema o eliminarla. PIN nos permite saber el estado de la red estableciendo una comunicación con el sitio web. IP CONFIG nos permite conocer los valores de configuración de red, como el nombre del adaptador o tarjeta de red utilizada en la conexión. La dirección y página del equipo. TRACER. Este comando permite conocer exactamente la ruta de los paquetes antes de llegar al equipo destino. SFC. Nos permite buscar archivos dañados del sistema. Y en caso de encontrarlos, automáticamente tratará de repararlos o sustituirlos. El comando EXIT nos sirve para salir de la consola. Bueno compañeros, con esto finalizamos la práctica. Espero y les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!